La mirada me dice que no siente miedo Hoy me desperté Pensando en todo lo que he vivido Ese día de ayer Cuantos amigos se han quedado Cuando los necesité Y estoy contento con lo vivido La verdad me siento bien Y aunque aún no estoy arriba Ya no estoy donde empecé Es muy difícil esta vida Pero nunca me rajé Y aquí seguimos, somos los mismos Y aunque hay dos, tres Que no les gusta mi trabajo Y aunque no lo ves Empezamos desde abajo Porque es tan fácil mandar Todo esto al carajo Y aunque les sale Vamos a seguir sonando Vamos a seguir sonando Recuerdo cuando empecé Cuando con esto soñaba Cuando con mis hermanos de hacerlo Nos platicaba Cuando con amigos y entre botellas de guama Hablábamos de un grupo cantar y alcanzar la fama Acompañados de una guitarra Acompañados de una guitarra usada Dos, tres Tres, tres Que no les gusta mi trabajo Que no les gusta mi trabajo Y aunque les sale Y aunque les sale Vamos a seguir sonando Vamos a seguir sonando Quien da su mano en estos momentos de crisis Hoy sabemos que el trabajo de un músico es muy difícil Que existen bajas Y que también hay altas Y no solo hablo de las notas Es de lo que hay y lo que falta Brindo por mi, por mi compañera de vida Y que no falte la bebida Ni tampoco la comida Y un buen tequila Por ustedes Ahí va un trago Son tres de sus amigos Los bélicos del poblado Que hay, dos, tres Que no les gusta mi trabajo Que no les gusta Aunque no lo ves Empezamos desde abajo Porque es tan fácil Mandar todo esto al carajo Mandar todo esto al carajo Y aunque les sale Vamos a seguir sonando Vamos a seguir sonando Son los bélicos Cuarenta y tres Chico Mix DJ Master Chico Mix DJ Master Estaba para toda la clica bélica Conversa Aperto en la clica bélicos del mundo Gracias.